Bienvenidos, soy Josy Viescanseco y este es tu espacio, nuestro espacio donde vas a conocer tu futuro, tu destino, sí, esta semana a través del horóscopo de la semana. Comenzamos con el primer signo, presta atención, Aries. Aries, situaciones inesperadas que te van a traer mucha suerte. Toma la vida de una manera relajada y no te angusties, ese será tu punto de fuerza para salir adelante esta semana. Los que tienen pareja, un amor platónico del pasado aparece, ten cuidado porque tu pareja se puede sentir muy insegura de tus sentimientos. Los que no tienen pareja, has conocido a alguien que te encantó y esta semana esa persona se acerca a ti. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave es el equilibrio y tu color de suerte es el naranja. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, semana de mucho trabajo, pero gracias a tu esfuerzo recuperas un dinero que te debían. Los que tienen pareja empiezan a salir de la monotonía y realizan un corto viaje o un paseo que los va a unir más. Los que no tienen pareja, cuidado. Todas tus decisiones se basan en opiniones de terceros y eso te está quitando oportunidades en la vida. Cambia esa actitud. Tu número de suerte es el número 1, tu palabra clave es el cambio y tu color de suerte para esta semana, Tauro, es el celeste. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, resuelves asuntos, documentarios para avanzar con un proyecto que tienes en mente y lo harás muy bien. Los que tienen pareja, la unión y la comunicación mejora muchísimo. Por fin sientes que tu pareja te dice la verdad. Los que no tienen pareja, evita discusiones con alguien que no vale la pena, aléjate del conflicto. Tu número de suerte es el número 2, tu palabra clave es el análisis y tu color de suerte Géminis es el anaranjado. Seguimos con el signo de Cáncer. Cáncer, una noticia, una sorpresa que va a cambiar tu suerte por fin, por fin empiezas a crecer. Los que tienen pareja, cuidado, alguien del pasado te busca y eso va a generar mucha inestabilidad entre ustedes. Los que no tienen pareja, no te atormentes más por cosas que crees que han dicho de ti. Esa persona va a reconocer quién eres y te buscará. Tu número de suerte es el número 20, tu palabra clave es la comunicación y tu color de suerte es el amarillo. Seguimos con el signo de Leo. Leo, no te cierras en tus ideas. Esta semana debes de ser flexible y escuchar. Ese será tu punto de apoyo para salir adelante. Los que tienen pareja, la comunicación mejora y fluye. Tu pareja te hace un obsequio, un regalo que te sorprenderá. Los que no tienen pareja, pensando mucho en alguien que se acaba y va a alejar de ti, pero en el fondo sabes que no vale la pena y que tú tomaste la decisión, así que sigue y mira hacia adelante. Tu número de suerte es el número 14, tu palabra clave es la armonía y tu color de suerte Leo es el verde claro. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, entre dos opciones laborales escogerás la mejor y eso mejorará enormemente tu economía. Los que tienen pareja, escucha lo que te tienen que decir, con tu actitud estás alejando a la otra persona. Los que no tienen pareja, cuidado con las tentaciones, te puedes involucrar con alguien que no vale la pena y te vas a arrepentir. Tu número de suerte es el número 2, tu palabra clave es el análisis y tu color de suerte es el rojo. Continuamos con el signo de Libra. Libra, dejas atrás malos entendidos y comienzas una nueva etapa laboral alejándote de gente negativa. Los que tienen pareja, más unidos que nunca será una semana de mucha estabilidad donde planearán muchas cosas juntos para el futuro. Los que no tienen pareja, luego de una salida que pensaste que iba a ser negativa, la pasarás muy bien y conocerás a alguien muy compatible a ti. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave es el éxito y tu color de suerte es el color rojo. Seguimos con el signo de Escorpio. Escorpio, semana de arduo trabajo, las cosas van a ser lentas, pero escucha bien, seguras económicamente. Los que tienen pareja, momentos muy apasionados que creías perdido, esta semana te vas a sentir más enamorado que nunca en tu relación. Los que no tienen pareja, alguien del pasado te busca, quiere volver a involucrarse contigo, pero tú la rechazarás. Tu número de suerte es el número 11, tu palabra clave es el cambio y tu color de suerte es el celeste. Continuamos con el signo de Sagitario. Sagitario, semana de mucha estabilidad económica, por fin tienes ese capital de trabajo para seguir adelante. Los que tienen pareja, aléjate de malos entendidos por culpa de chismes de terceras personas que envidian tu relación. Los que no tienen pareja, por fin aclaras una situación con esa persona que te gusta y te das una oportunidad. Tu número de suerte es el número 9, tu palabra clave es la confianza y tu color de suerte es el fucsia. Continuamos con el signo de Capricornio. Capricornio, un nuevo comienzo, un nuevo proyecto, algo que te va a hacer brillar y crecer esta semana. Los que tienen pareja, no seas intransigente, estás tratando de controlar la situación y actuando de una manera muy fría. Los que no tienen pareja, alguien insiste contigo y esta vez tú vas a ceder, no te arrepentirás. Tu número de suerte es el número 4, tu palabra clave es el control y tu color de suerte es el naranja Capricornio. Continuamos con el signo de Acuario. Acuario, semana de lucha. Tienes que tener cuidado con personas conflictivas dentro de tu entorno laboral que tratan de dejarte mal ante los demás. Los que tienen pareja, evita discusiones por celos infundados. Piensa bien antes de hablar. Los que no tienen pareja, te involucras con una persona que acaba de terminar una relación. Toma las cosas con calma, no te desesperes. Tu número de suerte es el número 11, tu palabra clave es el equilibrio y tu color de suerte es el color verde. Continuamos con el signo de Pisces. Pisces, una propuesta que aceptas, te irá muy bien con ella. Aprovechala, se te abren las puertas de la creatividad. Los que tienen pareja, tu pareja está haciendo todo por llamar tu atención y se está fijando en detalles que antes no veía. Eso te gustará muchísimo. Los que no tienen pareja, semana fértil y positiva para nuevas conquistas. ¿Quieres llamar la atención de esta persona? Pues este es el momento. Tu número de suerte es el número 3, tu palabra clave, el amor. Y tu color de suerte para esta semana, Pisces, es el carmin. Si quieres, por supuesto, buscas, necesitas respuestas, necesitas soluciones. Mis psíquicas y yo te las daremos. Ingresa ahora a chatea con Yossi.com y cambia tu destino. Recuerda que ahora estamos más cerca de ti. Gracias. 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 Gracias.